Y cinco abogados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por el delito de lavado de dinero a través de la compra de acciones en una empresa periodística por medio de un supuesto testaferro, al que identifican como Víctor Hugo Hernández, quien figura como accionista y socio fundador de inversiones y proyectos profesionales Marbella S.A. y Arrendamientos, Servicios y Proyectos S.A. y supuesto colaborador del exsecretario de la vicemandataria Juan Carlos Monzón, que es el supuesto cabecilla de la red de defraudación aduanera La Línea. En junio del 2013 esta empresa habría pagado 20 millones de quetzales por el 51% de las acciones de un medio escrito. Los denunciantes piden al Ministerio Público que investiguen a la ex vicemandataria y se comiencen las acciones de extinción de dominio de bienes y dinero que pudo haber invertido al comprar esa empresa, ya que consideran que ningún funcionario público puede tener tal cantidad de dinero, por lo que afirman que podría tratarse de dinero recolectado de manera ilícita.